Recordar a nuestros queridos cantantes que nos dejaron, pero siempre vivirán en nuestros corazones. Jean-Paul Bobet Rivas, de nombre. Jimena Carizo Olivares, con trato. Susana Palacios Rojas, con trato. En este póstumo homenaje, sus amigos del canto sacro, y Teperetal, una de las obras más hermosas del ser opositor clásico oriundo de Viena, Austria. Wolfgang Amadeus Mozart, A.B. Verum Corpus. Salve, verdadero cuerpo que de la mozana engañaba por nuestros pecados. Hace su debut como directora asistente del maestro Gonzalo Galli de Cabal, la señorita Luz Natalia Arena López, integrante del coro Voces Graves. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!